Música Estamos realizando atención a 40 niños que conforman todos los niños de aquí del CBB a los cuales estamos haciendo un examen odontológico completo y realizando a su vez también profilaxis y florización determinando de una vez si tienen caries o no tienen caries y todos los tratamientos que tienen que tomar en cuenta los padres de familia Estas atenciones como ya hemos venido haciendo son auspiciadas primero por el gobierno provincial de Manaví la institución a la cual yo represento junto con la coordinación del municipio de Puerto López y también el aporte muy importante de acción social del municipio del GAC de Puerto López que está presidido por la señora Juanita Limones también entonces como ya hemos venido haciendo estas atenciones le invito a la comunidad también que cuando vean la clínica móvil puedan acercarse en los diferentes barrios que vamos a estar para que también sean beneficiarios de este tipo de atenciones estamos muy agradecidas por la atención que nos brinda el Departamento de Acción Social dirigido por la señora Juanita Limones de Plúa estamos aquí atendiendo a 40 niños y niñas en el área odontológica estamos con el doctor Moreira responsable del consejo provincial no se han denle a la escuela de 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 la escuela